¿Qué es la charla de ganadores y perdedores del nuevo modelo económico? La charla se titula Ganadores y perdedores del nuevo modelo económico y la idea es poder trazar algunos ejes centrales de lo que fue el anterior modelo económico, digamos, lo que comprendió el periodo desde el 2002 hasta el 2015, para a partir de eso poder contrastar algunas de esas políticas con el nuevo rumbo en la política económica que implicó este nuevo gobierno. ¿Y la comparativa? Sí, tal cual, una especie de comparación, también vamos a ver un poco en mayor profundidad las distintas etapas adentro del modelo anterior, porque tampoco fue un periodo uniforme, digamos, hubo también sus matices, como también tiene sus matices los años 2016, 2017 y lo que estamos viendo de 2018, ¿no? Pero sí, principalmente la idea es poder trazar esas comparaciones y a partir de establecer cuáles son estas políticas económicas que se están llevando a cabo, poder distinguir quiénes son los ganadores y perdedores de estas políticas, ¿no? En términos económicos tienen rumbo muy distintos y, bueno, y eso implica distintas consecuencias para la sociedad y la idea es poder un poco discutirlas, ver también las vivencias de los empresarios o de la gente que se acerque y ver, bueno, si los datos agregados, cómo se condicen con sus experiencias personales, ¿no? Me parece que ese intercambio también es interesante. La idea un poco de la charla es ver algunas cuestiones centrales y brevemente de lo que se denominó el modelo de la post-convertibilidad, que es el que se inaugura luego de la crisis del 2001-2002, para luego compararlo con los cambios en política económica que se iniciaron con el nuevo gobierno en diciembre del 2015, ¿no? y a partir de ello poder distinguir quiénes son los actores perdedores y ganadores de estas nuevas políticas económicas que comenzaron en diciembre del 2015. Y ahí sí, meternos un poco más en profundidad en estos temas y ver también las diferencias en lo que fue en el 2016, en el 2017 y en el 2018 dejamos para el final un poco adentrarnos en lo que fue la crisis cambiaria de los últimos meses, ¿no? Y, bueno, al final, si les parece, siempre que doy las charlas, la idea es un poco abrir la ronda al debate, a los comentarios y, bueno, también si hay compañeros que tengan empresas del sector PYME que puedan también contar sus experiencias, ¿no? A ver si se vinculan o no con los datos agregados a nivel nacional o sectorial que vamos a presentar.